Muy buenas tardes amigos, aficionados de la lucha libre y de la arena San José, estamos aquí acabando la segunda luchita, bastante recia, muy dividida, pues el público aclamando, tanto rudos y técnicos, Arlequín Rojo, Muerte Roquera, cuéntenos, ¿cómo les pareció? ¿Qué te digo? Ya sabes, aquí estos señores, síguense. El señor Centella se pone a hablar que mejoras niveles, no, azul, por calidad, tú lo has visto, Arlequín, viene de su regreso, tú lo has visto, lo pudo para rastrita, el señor no sabe reconocer, no sabe reconocer, pero loco chamaquito, no sabe ni qué onda. Arlequín, a tu regreso. Bueno, primero que nada, bonita afición de la arena San José, gracias por asistir cada 15 días. Llevo aquí de mi regreso y vengo demostrando lo que tengo, calidad de lucha libre. El señor Centella se pone a poner calidad, que me da un tiempo más, si nos ponemos a tu por ti vemos quién trae mejor calidad. Puedo traer el de Aveo, súper libre, lucha normal, como él guste, aquí hay nivel de lucha, vengo con un acompañado que es de mi pastilla, lo mejor, lo mejor de lo mejor de la arena San José, al otro chamaquito, súper flama, no sé cómo se llama, que se ponga a entrenar porque para la otra me lo acabo al perro arriba. Sí, exacto amigos, porque aquí podemos observar, si ven la repetición, los que estuvieron dominando todo el tiempo la lucha y los que estuvieron aclamando siempre fueron a los rudos, a muerte y a Arlequín. Tú lo viste, tú lo viste. Tú lo has visto, qué bonita afición de la arena San José, que viene a asistir cada 15 días, como lo dijo mi compañero Arlequín, ve a quién aclaman, a los rudos. Ahí lo tienen señores, aquí tenemos a la dupla de moda. Yo vine aquí anunciando mi regreso con la dupla, con Muerte Rockera, porque ¿sabes qué? La muerte baila el son del rock que el bufón toca para el rey. ¡Bravo señores, bravo!